Tengo mi capital, tuya no tiene nada Tengo mi capital y tuya no tiene nada Si me criticas no me interesa que el castigo soy con el castigo Yo tengo mi capital y tuya no tiene nada Tengo mi capital y tuya no tiene nada Tengo mi capital y tuya no tiene nada que riton y comenzamos como habló de en ello cantan 3 mi chivirica chivirica, pero que rico mi cuchivirica, yo no tomo la cutia, porque tiene todos los dientes, yo no tomo la cutia, porque tiene todos los dientes, y después dice la gente, que no como volvería, que lo vamos a comer, sarandonga, 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 sarandonga,顔 rico mi cuchivirica, sarandonga, ay no malo lejos, pongono, Agarrando la mano de la masa ¿Qué te pasó, muchachos? Mira, agarraron como a mano de la masa ¿Qué te pasó? Cosa, ¿qué pasó, mamá? La mano y tú no saben, no te metas Que a los campeones se respetan ¿Qué te pasó? Lo digo yo La cantante de Solche, ¿verdad? Por eso mira, la gente anda comenzando por ahí Te cogí, te cogí Y repito otra vez La mano de la masa La gente anda comenzando por ahí ¿Qué te pasó? Y ahora sí, dale La rango de la masa 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 Si no saben no te metan los doños La rango de la masa La rango de la masa ¡Pues es! ¡Pero me basta, muchachos! ¡Vamos!